Bueno, ahora sí, ahora sí, 15 minutos hablando de nada estuviste, no, no es de nada, porque la verdad lo que yo te digo, vos cuando te comes un pollo, que estás comiendo, vos sabés el sexo del animal, algo más importante que los pollos, vamos a hablar con una persona que me ha hecho divertir, a mí personalmente muchísimo y a todos, así que un placer, vos sabés que este es el momento, mirá, nos peleamos por saludarlo, dale vos, ahora no, Pichu, ¿cómo estás? Pichu, hola, buenas noches, ¿quién es Víctor o Matías? Los dos, los dos estamos acá, yo soy Víctor y yo Matías, pero habla, ah, qué bueno, habla los dos por uno, espectacular, esto es así, ¿cómo haces? Son ventrículos, ¿cómo estás Pichu vos? Bien, bien, yo ahora estoy en una situación de que estoy viniendo de entrenar, mirá cómo me ves, ¿eh? Bien, bien, de entrenar, ¿quién hubiera dicho Pichu venía a entrenar a las nueve de la noche o no? Ah, una locura, pero bueno, viste, hay que cuidarse ahora con eso de la pandemia y eso, bueno, había que hacer algo y dijiste, ah, vamos a correr. Está bien, ni hablar, hay que hacer algo, ya, yo salgo, hoy, volví del aislamiento. Ah, mirá. Estuve, bueno, un par de días guardados, pero me dice el hisopado Zafé, así que acá estoy de vuelta. Mirá. Se aisló, se aisló en realidad para, yo, yo, es mi opinión, ¿no? Se aisló más que nada para encontrarse con él mismo, para conocer su propio cuerpo. Claro, me imagino. Viste, Pichu, cómo es esto. Pichu, querido. Eso con Maquel, ¿viste? Hablando de aislamiento con Maquel que dice, un amigo le dice a usted, che, me novié con una chica, pero la tengo que remar mal. Dice, ¿por qué? Es muy complicada. Dice, no, vi una isla. Pichu, Pichu. Pichu, vos estás en Uruguay ahora, ¿o no? No, yo estoy en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Capital del coronavirus. Pero ahora se abrió, están más tranquilos, ¿o no? Yo qué sé, viste, sí, hay menos casos, pero está bravo. Si yo estaba, le estaba, le estoy, este año yo creo que los pidas, papá, no le van a pedir tres, cuatro barbijos y doy alcohol en gel, porque como viene la mano. Acá no nos largaron todavía, acá pasamos a fase cuatro. Ah, claro, claro, claro. Ustedes están ahí medio complicaditos. Sí, la verdad que sí. Sí, pero bueno, sí. Igual te digo, fase cuatro, fase tres. Pero nosotros la pasamos, ¿eh? Nosotros la pasamos. Nosotros hace como, no sé, como dos meses que estamos en la misma fase. O sea, tres, cuatro, cinco, son todas iguales. Está todo igual. Qué locura, vos. Yo te digo, vos ya que yo antes tenía, por así, por la asiduidad de decir, sí, que soy un tipo muy positivo. No, ahora no puedo decir más nada porque me meto en un hospital. Claro, viste, uno empieza a cambiar ese tipo de cosas, viste. Claro, no es la verdad. La otra vez dije, sí, no, yo soy repositivo y me quedo mirando con los tíos, chacho. Viste. Hay que tener cuidado, sí, con lo que uno dice. Aparte, hoy, recién, por ejemplo, estábamos acá dentro del estudio, hace un calor, pero ninguno lo estaba diciendo nada porque dijimos, ya que decimos, tengo calor, de a veces piensa que tengo fiebre. Así que estuvimos, no sé, media hora cagándonos de calor, literal. Yo lo veía él que transpiraba, pero digo, como un perro arriba de un techo, claro. Y bueno, es así, estamos tiempos, tiempos medio locos, donde, donde viste, hay gente que, bueno, agarró para, no sé, para ser espiritual, el otro agarró para, para llornarse en el laburo. Es muy loco, es como aquel, viste, yo que sé, viste que ahora también acá tenés que pedir delivery porque el delivery ahora, viste que no pueden entrar al edificio, si ves un edificio, tenés que bajar, algún tío. Este, el otro día pedí dos pizzas y el loco del delivery lo veo que estaba como que le pesaban las pizzas. Le digo, pero ¿por qué te pesan las pizzas? Dice, porque usted me dio piso a la piedra. Pichu, es Pichu, es Pichu, es una alegría tenerlo acá. No, no, te juro, la anécdota esa que contaste la vez pasada con Maradona, en el programa, bueno, el otro día, che, hace... Sí, en realidad no es con Maradona, yo estaba viendo el programa, estaba viendo el programa, estaba en Brasil, en el mundial, estaba cubriendo, estaba cubriendo el mundial de Brasil. Entonces, en un momento, claro, viste, que a mí me encanta Víctor Hugo más que nada como relator, porque yo me crié un poco escuchando a Víctor Hugo y eso, viste, que es un cara relatando el tipo. Después en lo otro yo no me meto, viste, pero y el loco, viste, que habla y habla. Entonces estaba hablando de... Vos te la cuento, ya que estaba... Dale, contala, por favor, para quien no la escuchó, es buenísimo. Yo estaba con mi amigo productor de Alejandro, habíamos ido a cubrir un partido de Uruguay, no me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, llego, pongo el partido en la tele, Víctor Hugo. Con Maradona, ¿no? Estaban cubriendo el mundial, entonces Víctor Hugo decía... Y hoy, si me permiten, vamos a hablar de ese genio, como vos, Diego, de la pelota, pero también genio por sus principios, por su cabeza abierta, por ser el primer brasilero que protestó en un mundial con una vincha. Vamos a hablar de el doctor Sócrates, porque era doctor también, para que sepa la gente. Y me imagino vos, Diego, que habrás compartido tantos partidos en esa verde gramilla de varios estadios, quizás en el Volumental, quizás en el Maracaná, en tantos otros. Me podés esbozar, al menos, algo, algún epíteto sobre lo que fue Sócrates. Y Maradona le dice... Sócrates... Sócrates... Sócrates Funcara. Y quedó ahí. Y quedó ahí, ¿viste? Y luego lo miraba viendo decirme algo más. ¿Qué tipo se clavó ahí? Pichu, no, no, no. Bueno, mirá, hablando... Las invitaciones de... No, no, es increíble. Bueno, lo que me maté hoy... Digo, yo hoy estaba muy feliz, y hoy lo tenemos a Pichu, qué alegría, y un montón de gente me escribía que eso. En un momento estoy en el Instagram, Miro, y vos subiste en tu Insta, cuando fuiste a Últimos Cartuchos, y lo subió hoy, me parece, o sea que yo lloraba de pensar. Hoy lo subí, porque justo tengo un amigo que a veces me manda, me transforma el material, ¿viste? Porque yo no sé, la verdad, soy viejo para eso todavía. Entonces me convierto en el material y me manda algunos videos. Que es un muchacho que tiene una página y se llama La Ratita de 5.15, La Ratita. Porque es fanático de Nazareno y todo, bueno, y pone el video. Entonces le digo, che, loco, no me mandás el de Charlie que hicimos con Miro. Fue un delirio, porque yo estaba contando una anécdota de que cuando fuimos a ver Charlie García, el gordo rompepelota este, en un silencio me dice, grita algo, grita algo. Y yo en el recital, vos imagínate, el Gran Rex, silencio, y yo grito, Darío Lopilazo. Y se tona, está loco, se tona reír. Y el gordo lloraba risa, porque el gordo estarado llora de esas cosas. No, no, la otra que tiene... Papá del gordo se hizo con nosotros, viste, como un sobrinito. Bueno, la otra que contaron fue la del hotel con Miguel Granado. Que se gritaban de habitación a habitación. Ah, claro, porque teníamos un extra. Un muchacho que mide como dos metros y es medio gordito. Entonces, y le dicen chiquito. Chiquito porque es un animal. Y siempre nosotros mandábamos, chiquito, Miguel. Viste, ¿qué hacés? Y gritábamos chiquito, Miguel. Entonces, entre nosotros con Miguel siempre somos dos estúpidos al cuadrado. Y entonces siempre empezamos. Y en ese momento estábamos de onda y nos gritábamos, chiquito, Miguel. Y fuimos a un hotel, viste, que hacíamos lo... Nos habían contratado para hacer los batichusos. Pobre gente, ¿no? Y bueno, nos meten en un hotel. Entonces yo estaba en una pieza y el gordo estaba en otra. Entonces el gordo dice, vamos a gritar chiquito, Videra. A ver si traspasan las paredes. Y yo empecé, chiquito, Videra. Y el gordo me decía, chiquito, Videra. Y estuvimos como 10 minutos gritando, chiquito, Videra, estúpido. Y en un momento viene la manager, viste, nuestra. Dice, ¿qué haces? ¿Están locos? ¿Quién está aquí tanto, chiquito, Videra? Le digo, nosotros. Digo, ¿pero cómo van a hacer eso? Se están yendo dos parejas y ya se estaban yendo del hotel porque era la hora de la fiesta. Dijeron, están todos locos. Claro, allá en el campo, viste, re tranquilos. ¿Qué haces? No se puede dormir. Dijeron, vamos a la mierda. Y el hotel, el dueño del hotel estaba muy caliente. Es locura. Chiquito, bueno, pero... Chiquito, Videra. ¿Quién no se ha reído con cosas que vos haces? Porque vos sos un capo total y haces reír a muchísima gente. Mirá, te cuento una. Bueno, muchas gracias. Mirá, escuché esto. Yo tengo un niño de 10 años. Y entonces, en vez de mirar, a veces, perico, algo, me voy a sentar, me voy a mirar sin codificar, de 13, 14, 15 en YouTube, está lleno. El otro día estaba mirando, cuando vos hacías de el personaje este con Pachu, que hacen como... Sí, señora. Ah, sí, Edward. Vos muy llorado el otro día de risa. Sí, señora. Comiendo fijones y cacahuanes. Bueno, el día que cantaste la granja de Pachu, que te mete un bifo de Pachu, casi me desmayó la risa, te juro. Creo que todavía lo sigo buscando ese bifo. Sí, fue horrible. Eso fue, porque aparte no sabía, no sabía el remate. Y hoy le decía, no, ya te vas a dar cuenta cuál es el remate. Me decía, dale, boludo. Me decía, ¿qué vas a decir? No, no, ya te vas a dar cuenta cuál es el remate. Dale, boludo, te conozco. Y estaba esperando cuando le dije, no, era la granja de Pachu. Ya tenía Pachu, 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 Pachu. Bueno. Y decía, una abeja tenía Pachu, 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 Pachu. Y un gallo tenía Pachu. Y al final le digo, porque Pachu era un come gato. Ah, ¿viste? Que le dicen come gato. Ay, le pegó una ñapi. Con las patitas colgando. Claro, porque yo estaba en un banquito. Me tiró la mierda. El color lloraba en todas las risas. No me podían parar. Pero yo creo que también en el programa ustedes se han divertido tanto, pero tanto con lo que hacían. Mucho, mucho. Pero demasiado porque se ve, está ahí a la vista de todo, como lloran de risa ante cualquier tontería que sale ahí. Después está Alacrán. Perdón, perdón. Bueno, Alacrán. Roll. Alacrán. ¿Vos escuchaste cómo fue cuando la primera vez que lo escuchó Alacrán? Que lo saludó. Ah, sí. Eso fue, yo había, recién entraba en video mal, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Claro, él estaba full con Fernandito, ¿tá? Ahora me tomó una garompa. Sí, sí, sí. Yo, viste, yo, como era nuevo, este me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, vos sos el otro uruguayo. Y yo digo, este, boludo, me está haciendo el personaje. Viste, y yo he callado, dice, sí, sí, soy uruguayo. Qué lindo es Montevideo. Yo he ido varias veces. Qué linda playa tiene, me decía. Sí, sí, le decía yo. Y yo, este, lo otro, me está haciendo el personaje. Me está jodiendo, decía yo, ¿viste? Y así como dos días. Viste, hola, querido, uruguayo. Y yo, este, boludo, me agarró para la chacota, ¿no? Y le comento, viste, a unos compañeros, ¿viste? Le digo, oh, loco, este, me está tomando, me está agarrando, es un forro. Y yo, yo me está forreando. Digo, no, boludo, habla así, el equipo habla así. ¿Cómo que habla así? Claro, él hace, pero no habla así. Ah, anda a cantar, me estás jodiendo. Y el tipo, bueno, y Rodolfo, dice así. Habla así el tipo. Y ahora siempre se ríe, como conmigo, hola, Rodolfo, le digo yo. Y él te habla así. Che, escuchame una cosa. Tengo ganas de tirarme un pedo, te dice. Y te lo dice así, todo así con esa voz. Ahora, yo digo una cosa, Pichu. Vos, ¿cómo es que empezás a imitar tanto? Porque esto lo debés llevar ya desde que sos chico, todo esto. De chico, te iba a decir. Yo ya, eso es como que, yo que, como todo, viste, se nace con algo, con un don y no sé, no sé explicarlo. Porque yo a veces, yo a veces me río porque, bueno, a veces veo academia de imitación y digo, no, no sean hijos de la madre. Porque, digamos, imitadores, imitaciones, lo traés. Te podés pulir. Pero el que tiene facilidad, tiene facilidad. Es así. La verdad que la tenés, ¿eh? Entonces, bueno. No está haciendo nada. Y después me decía, vos sos un hijo de puta. Sos de lo peor, me decían. No sabés, se pegaban caca acá, ¿no? Una vez, yo sabía un compañero que me dice, escuché, me voy a tirar a dormir media horita en un archivo, ¿viste? Dale, tranquilo, tranquilo. Yo lo esperé, lo esperé. A los 20 minutos le entro, ¿viste? Y le digo, escuchame la cosa, ¿dónde está Rodríguez? ¿La estoy buscando? Ay, hermano. Se sentía. Qué hijo de puta. Y después le dije, era yo. Y yo, vos la, te voy a matar, hijo de puta. Y bueno, pero siempre jodiendo. Nosotros somos, la gran mayoría, somos todos así. Encontramos un grupo, eso te iba a decir. El grupo sin codificar es muy, muy jodón. Muy jodón. Sí, pero la verdad de grupete, sí, sí. Y si vos nos reímos de todo, dices. Pero en vivo, mirá que estaba mirando, yo te lo miro mucho, estoy mirando demasiado. Ya te diría que lo único que hago es consumir eso. Y me estoy riendo tanto, tanto, tanto. Es increíble. El otro día miraba la primera vez que habías hecho de, que está el intendente y vos. Después de lo que había pasado con el intendente del Bolsón, de verdad. Es así. Bueno, veo el, la primera vez puse en YouTube, pongo, primera vez que hacen, para ver qué pasaba. Nah, porque es un griterío terrible del quilombo que hicieron entre Yashu y vos. Claro, 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 claro. No, no, no. Es increíble todo. Mirá, podemos estar hablando horas. La verdad que sí. Porque es muy divertido todo. Pero igual yo le quiero pedir algo, que nos haga un sonido de esos con todo belga. Sí, sí, estoy en un estacionamiento, no te rías. Pero, este, dale, sí, sí, sí. Vos, vos, esperame. Esto es genial, es genial, es en vivo esto. En vivo y en directo. Y bueno, viste, es difícil a violarte. Decime, decime, decime vos que me querías. No, no, si nos podés hacer, porque esto después lo cortamos y obviamente te lo usamos de, ¿cómo se llama? De separado, exactamente. No sé, estás escuchando Congo Belga, pero con ese voz que tenés vos, viste, que le metés ahí esos sonidos raros entre medio. Dale, ahí, ahí ya te hago, pará. ¿Me están dando el ticket? Esto es genial. ¿Qué es así? ¿Verdad? Me están dando el ticket. Y ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, escuchá. Estás escuchando Congo Belga en Bahía Blanca. Sí, señora. No hay problema. Ay, 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 ay. No, Pichu, no te molestamos más, no te jodemos más. Te agradecemos, fuera de jodarnos, hiciste reír mucho. No, no, no. Me alegro, me alegro. Muy bueno, la gente acá en Bahía Blanca hoy estaba como loco, todos escribiendo. ¡Va a estar, Pichu, va a estar, Pichu! Yo creo que, mirá, si vos... Qué lindo es Bahía Blanca, che, qué lindo. Pero, Pichu, si vos te postulás para algo político, yo te dargazás. No, no, no te agradezco. Te ama, te ama, te ama. No, sí, mirá, sería un ser divertido. Te agradezco. No haces nada, directamente hacés reír al público, a la gente y ya estarían... Te meten de dirección de cultura, de algo... No, no, sos lo más. Pichu, te agradecemos un montón. Te estamos haciendo boludeces y estoy contento. Pichu, te agradecemos un montón. Te queremos mucho acá en Bahía y la verdad... Muchas gracias. Ojalá que puedan venir pronto con algún espectáculo. Sí, sí. Qué placer, qué placer. Aparte, bueno, les mando un beso a toda la gente de Bahía Blanca y, bueno, yo también soy un fan del básquet, así que, bueno, tierra de campeón, así que les mando un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias, Pichu. Bueno, Pichu, el ginóbili del humor. Pichu. Ojalá. ¡Sos el ginóbili del humor! Muchísimas gracias, Pichu, te mandamos un abrazo. No estoy en la altura. Es un chiste, viene ahí. Gracias, amigazo. Muchas gracias. Abrazo, Pichu. Bueno, nosotros nos vamos a un corte rapidito y ya volvemos enseguida con Bahía Blanca. Plataforma Multimedia Creativa.